Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche enseñe Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh 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 Y no, que tú veste cubano como se pone Si no te importa no se maja en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Como repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Adelante otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin el día de la perdimiento ¡Vamos! Oh, 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 oh Por este momento yo también soñé. Yo también quiero amanecer contigo. Cuando estén adentro tengo mi motivo. Vamos a hacerlo una y otra vez. Por este momento yo también soñé. Agárame otra vez, que no hablo después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin pena ni tormento. Agárame otra vez, que no hablo después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin arrepentimiento. ¡Ataca Sergio! Quiero ver esta jugada, no como se pone. Yo también quiero amanecer contigo. Cuando estén adentro tengo mi motivo. Vamos a hacerlo una y otra vez. Por este momento yo también soñé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!